No, me quedo en casa nomás. ¿Este verano o puntualmente en general? En general, sí, sí. ¿Por qué? Porque no alcanza la vida, está muy dura. No alcanza, así que no hay que quedarse en las casas nomás. Se trata de disfrutar y pasar el calor en casa. Sí, sí, sí. Por lo menos es eso, ¿viste? Sí, sí. No queda otra. No, en mi casa nomás. Sí, no, por la edad que tengo ya no salgo más. Así que no, me quedo en casa nomás. Sí, perfecto. ¿Y en otra época se viajaba más, le gustaba? No, no, cuando era joven viajaba para todos lados, andaba, iba, venía, por todos lados, otras provincias. Después quedé solo, se murió la mujer y ya estoy solo, no tengo hijos, nada. Y la edad que tengo, ¿a dónde voy a andar? Sí, yo viajaría así en las vacaciones para disfrutar, imagino yo, para pasar bien. Bien. Pero en este caso puntualmente, ¿qué haces este verano? Yo ahora estoy de vacaciones, yo soy de Villanueva. Vengo a visitar a mi viejo acá. Perfecto. Así que voy a estar unos días, unas semanas, y estábamos pensando en ir a viajar a Miramar, por alguno de esos lados. O sea que va a haber un viajecito ahí en este verano. Calculo que sí, sí. Perfecto. Bien, ¿y qué se hace en el verano en casa para pasarlo? Ah, estoy con mi familia, voy el río, paso con mis amigos. Bien, perfecto. ¿Son de acá ustedes chicos? Sí, de acá. Ah, o sea que se disfruta un poco la plaza, el río, el agua, lo que se puede. Sí, sí. Y se viaja, pero cerquita, me gusta ir. ¿Qué sería cerquita, por Córdoba? Sí, por Córdoba. Bien. ¿Por qué por Córdoba, digamos, es la elección? Aparte de que es hermoso. Sí, porque tiene lugares más lindos, y bueno, está acá cerca y gastas menos. Bien, perfecto. A ver por acá, ¿tu nombre, amigo? Valentín. Valentín, ¿en tu caso, vallarano? ¿Se viaja o en casa? Y capaz que se viaje este verano a Formosa, amigo, para tener familiares. ¿A casa de familiares a visitar? Sí, 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 por eso. Perfecto. ¿Y generalmente sos de viajar para las vacaciones de verano? Generalmente sí. Un viaje de dos, tres semanas, por ahí. Perfecto. ¿Y este verano cuánto tiempo te vas a Formosa, a la casa de familiares? No sé si voy a ir por el tema del estudio, pero depende. Bien, quizás sea una escapada más corta. Sí, capaz una semanita. ¿Se viajó? Un poquito, sí, pero acá la cierras nomás. Bien, perfecto. ¿Cuántos días, cómo fue un poquito el viaje? ¿Fue algo corto? Una semanita, nada más. Sí, sí, tranquilo. ¿Y qué tal el viaje y también el tema de los precios? No, tranquilo, los precios bien, bien, normales. ¿Y generalmente se viaja o hay veranos que se queda en casa o generalmente se sale? Generalmente, gracias a Dios, hasta ahora hemos viajado, pero vamos a ver ahora, de ahora en adelante. ¿Con la familia, con quién se planifica? Con el esposo. Sí, sí. Sí, viaja. Bien. ¿A dónde? Carlos Paz. Bien. ¿Y qué? Bien, ¿con qué se planifica el viaje? Con mi novia. Bien, con la novia. Y con los amigos. ¿Ya viajaron o cuándo se hace? No, ya viajamos, ya viajamos. ¿Y qué tal estuvo el viaje, tema precios? 10 puntos, no, bastante caro, pero se puede, se puede. Se puede. Bueno, ¿generalmente son de viajar en el verano o por ahí se quedan en casa? No, sí, son de viajar, son de viajar siempre. O sea que la pasaron lindo. Una bomba. Y sí se puede viajar cerca, no muy lejos, por nuestro tiempo de trabajo, no tenemos la opción de elegir varios días de vacaciones. Bien, ¿por acá, por las sierras de Córdoba, por ejemplo? Por las sierras, sí, 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 nos gusta mucho, a los chicos les gusta, así que vamos en familia y, bueno, elegimos un poco cada uno a dónde podemos ir. Perfecto. ¿Ya se viajó o se está planificando? No, se está planificando hasta el mes que viene, porque no nos dan los tiempos, los trabajos, las ocupaciones de cada uno. ¿Y cómo es lo de planificar? ¿Se va buscando precios, alternativas, eso se tiene en cuenta? A medida que podamos acomodar nosotros los tiempos nuestros. Sí, lógico, se busca los precios, como en todos lados y como siempre. Pero, bueno, sí, se puede, se puede. ¿Se viaja con la familia? ¿Grupo grande? Con familia, sí, sí, sí. Sí, somos los nietos, los abuelos, toda familia. La pasan lindo. La pasamos lindo. Muy bien. Eso es lo más importante, pasarla lindo en familia y que todos estemos conformes. En casa, ¿no? Bien, ¿qué se hace para pasar el verano en casa? Paso con familia, pileta, chío. Bien. ¿Sos de viajar en el verano? ¿Te gusta? Sí, el año pasó, viajé a Carlos Paz. Bien. ¿Y este año por qué no se viaja? Y tiene plata. Está complicado. Sí. Muy bien. Me quedo en mi casa. Bien, bueno, ¿por qué, digamos, se queda en casa? ¿Cómo se pasa? Claro, el viaje. No hay plata. Bien. ¿Y se trata de disfrutar en casa, de acá en Villa del Rosario? Sí, en el río, en la pileta. Nada más. Hay lindas alternativas también para pasar un poco el calor. Sí. Gracias. 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 Gracias.